bien buenos días buenos días a todos los presentes mientras se van sumando a la a la a esta webinar de la Cámara de Comercio Santiago le damos la bienvenida a todos los que madrugan son poquitos todavía pero yo sé que finalmente se suman muchísimo a esta presentación y le agradecemos mucho como como Cámara de Comercio de Santiago el Comité Tributario hoy día encabezado por nuestro presidente don Adolfo Sepúlveda eh nos dictará la la charla y esta presentación de las exenciones del impuesto al valor agregado ¿Ya? A modo de introducción quiero comentarles que eh a fines del año dos mil veinte eh producto de una revisión que se hizo a todo el sistema tributario un grupo de expertos en materia económica eh hizo obviamente un 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 una reunión de análisis de este sistema eh del sistema tributario desde luego y y presentó un informe con una serie de recomendaciones eh con el objetivo de ir eh revisando si realmente las exenciones o ciertos beneficios tenían un un buen objetivo ¿Ya? Eh en ese informe que está evacuado en el año dos mil veintiuno y que sirvió de base posteriormente para la publicación de la ley veintiún mil eh cuatro veinte o dos cuarenta no recuerdo cuál es el número eh por aquí la tengo la veintiún mil cuatrocientos veinte del cuatro de febrero del año dos mil veintidós y eh desde luego ahí eh los expertos eh recomiendan revisar desde luego los beneficios del decreto con fuerza de ley número dos finalmente surge estos cambios en la ley veintiún mil cuatro ciento veinte surge una revisión al crédito especial de la de las empresas constructoras surge desde luego la revisión de la exención de los IVA a los servicios donde esta comisión recomienda grabar a todos los servicios sin distinción eh y mantener obviamente algunas exenciones y eso es lo que nos preocupa ahora cuáles son las exenciones que que quedan en esta ley de impuesto al valor agregado entonces sin más revisemos eso y los dejo con nuestro presidente de la comisión tributaria y nuestro eximio profesor don Adolfo Sepúlveda nos va a acompañar también aquí Hernán Berlugo que que nos va a ayudar a responder todas las preguntas que ustedes nos hagan del chat ya así que adelante profesor gracias Mario buenos días a todos y a todas efectivamente cierto estamos viendo en esta presentación las exenciones al impuesto al valor agregado ya contenía naturalmente la ley sobre impuesto a las ventas y servicios famoso decreto hecho veinticinco ya las exenciones en el IVA básicamente están contenidas en artículo 12 en todas esas lechas fíjense de la A, B, C, D, E y la F ya porque ahí tengo más resaltada la letra E digamos porque la letra E es la que nos preocupa cierto para esta presentación ya que se refiere básicamente a la prestación de servicios ya que es lo importante producto de lo que comentó Mario los 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 cambios que hubieron en especial en la parte de servicio que está rigiendo todo esto a contar del primero de enero de este año ya entonces vamos a hacer el análisis de esta letra E que habla de las remuneraciones y servicios ya y esta letra E contiene la florera de veinte números ya y algunos con sus incisos ya letras etcétera digamos ya y a su vez el artículo 13 que contiene ocho números ya el el análisis de la letra E cierto en función de lo que estamos comentando que tiene veinte números ya en este artículo 12 son exenciones de carácter real en cambio el artículo 13 son exenciones de carácter personal ya la vamos a ir viendo una a una ya bueno desde ese punto de vista donde tenemos tendríamos que decir mire en materia de IVA existe el hecho grabado tanto en las ventas como en la prestación de servicios pero no contento con eso la ley en un artículo octavo hay una serie de transacciones que equipara a ventas o servicios sin ser parte del concepto de ventas sin ser parte del concepto de servicios o sea la incorpora como tal para tener un mayor ámbito de aplicación del IVA ya y nos vamos a entrar naturalmente en la prestación de servicio que ahí está el gran cambio ya el concepto de servicio ya ahí tenemos el concepto que está en la ley dice la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés prima comisión o cualquier otra forma de remuneración esto hasta el 31 de diciembre del año 22 estaba condicionado a que tenían que ser ingresos del artículo 20 número 3 y 4 de la ley de la renta eso es lo que se eliminó y por lo tanto el ámbito de aplicación en función del IVA los servicios se amplió de una manera realmente muy 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 importante que lo comentamos en alguna oportunidad en algún taller ahora del punto de vista de la prestación del servicio no solamente hay que cumplir con esta parte del derecho grabado con el concepto del servicio también tenemos quien presta el servicio el prestador que también lo define o lo conceptualiza la ley ya me dice cualquier persona natural o jurídica incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho que presten servicio en forma habitual o esporádica o sea no aquí no es como en el caso de la venta que tiene que ser la venta habitual aquí en la prestación de servicio puede ser habitual o esporádica y no contento con eso el otro elemento que plantea el hecho grabado para que se tipifique en definitiva cierto tendríamos concepto del servicio el concepto de quién lo va a prestar ya y está el concepto de territorialidad y eso en el tiempo ha venido cambiando ya en forma bastante importante ya y que vamos a comentarlo rápidamente ya entonces en la territorialidad la ley me dice mire el impuesto que se establece ya en esta ley y que grabará a los servicios son aquellos que están utilizados o prestados en el territorio nacional y no importa de dónde se pague o se perciba la remuneración ya sea en chile o en el extranjero lo importante esto el servicio prestado o utilizado en el territorio nacional y de ese punto de vista la ley me dice mire se entiende que el servicio está prestado en territorio nacional con la actividad que genera el servicio desarrollado en chile independientemente del lugar donde éste se utilice pero no me da un concepto de utilización del servicio aquí hay que entender lo contrato censo con respecto a la prestación sigamos con la territorialidad que es súper importante me dice mire tratando de los servicios del artículo 8 letra n que se han prestado en forma digital yo esto es un hecho grabado que causó cierto revuelo cuando se instauró dice se presumirá que el servicio es utilizado en el territorio nacional si al tiempo de contratar dicho servicio o realizar los pagos correspondientes a ello uno u otro concurrientes al menos dos de las siguientes situaciones cuáles son esas situaciones que la dirección ip del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de geolocalización indique que éste se encuentra en chile cierto cuando hablamos los computadores computadores tienen el famoso ip ya que es la identificación del del equipo que la tarjeta cuenta corriente bancaria u otro medio de pago utilizado para el pago se encuentra emitido o registrado en chile miren ustedes que este hecho grabado de alguna u otra manera se está prestando del exterior pero como se está utilizando en chile la ley entonces lo va a grabar con el impuesto al valor de gado y básicamente estos son básicamente servicios que el domicilio me dice indicado por el usuario para la facturación o la emisión de los comprobantes pagos se encuentra ubicado en el territorio nacional y por último que la tarjeta de módulo certificación del suscriptor sim del teléfono móvil el cual se recibe el servicio tenga como código el país a chile interesante porque esto está en el ámbito digital básicamente y por eso si se cumplen algunas dos condiciones un servicio digital prestado del exterior a chile va a estar grabado con el impuesto al valor agregado esos son en definitiva ciertos los conceptos que tenemos que manejar pero andemos un poco más porque me dice que en la cosa digital en un hecho grabado especial que está en el artículo octavo de la letra n ya que son aquellos como les dije en algún momento que la legislación los tipifica en forma expresa entonces me dice los siguientes servicios remunerados remunerados perdón realizados por prestadores domiciliados residentes extranjeros la intermediación de servicios prestados en chile cualquiera que sea de su naturaleza o de venta realizada en chile o en el extranjero siempre que estas últimas den origen a una importación ahí se metió también en la venta el suministro la entrega de contenido entretenimiento digital tales como vídeos música juegos u otros análogos a través de la descarga de streaming u otra tecnología incluyendo para este efecto los textos revistas diarios y libros que ahora me llegan en forma digital y ese punto de vista entonces vamos a estar en presencia naturalmente del impuesto al valor agregado la tecnología la puesta de disposición de software almacenamiento plataformas infraestructura informática y la publicidad con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada materializada o ejecutada en este caso el servicio entonces eso es lo que conceptualiza el hecho grabado por consiguiente si por alguna circunstancia no estamos en el ámbito del hecho grabado en estos elementos que hemos estado tratando de indicar entonces obviamente no nos no se nos va a aplicar el impuesto al valor agregado ahí estaremos en el hecho no grabado no estamos en el ámbito de aplicación pero además están las exenciones como estábamos diciendo el artículo 12 letra y cierto tiene las exenciones en función de las remuneraciones y servicios de ese punto de vista hay que considerar que el hecho grabado existe con respecto al servicio o sea es parte del hecho grabado pero la ley lo saca del punto de vista decir esto a pesar de que forma parte del hecho grabado yo no lo quiero grabar con el impuesto al valor agregado entonces surge la exención ya esos son los dos conceptos que se manejan para no aplicar el IVA en función de que no es un hecho grabado o es una exención ya y vamos a ver entonces las exenciones que tenemos en esta letra E en todos los números correspondientes partamos letra E número 1 exención de los ingresos percibidos por concepto de entrada a los siguientes espectáculos de reuniones los artísticos científicos culturales estatales musicales poéticos danza etcétera dentro de la cosa básicamente cultural les de yo ya dice que por su calidad artística cultural cuenten con el auspicio otorgado por el subsecretario de las culturas o sea esto hoy día lo califica básicamente el ministerio cierto de la cultura ya quien podrá delegar esta atribución y naturalmente los secretarios regionales ministeriales del ramo o sea este es una exención cierto a todos estos eventos artísticos científicos musicales etcétera en la medida que cuente naturalmente con esta calidad artística ya otorgado por el subsecretario de las culturas sigamos en el número 1 pero vamos a hablar a la letra B esta dice simplemente de carácter deportivo ya y aquí yo traje a colación un poco qué es lo que significa esto de deportivo digamos ya y tenemos una ley del deporte la 19.712 que en su artículo primero cierto me conceptualiza o me define qué es lo que existe qué es lo que se entiende en definitiva por deporte ya que naturalmente está si lo miran ustedes lo leen automáticamente cierto dice que está en función de la actividad física ya de los distintos tipos de deporte que hoy día existen ya dentro de este campo digamos ya pero también me dice como a sí mismo aquella práctica en las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social y que se organiza bajo condiciones reglamentadas buscando los máximos estándares de rendimiento ya entonces va derechamente al espectáculo como parte del deporte y por lo tanto cuando tenemos este tipo de actividades deportivas estaríamos exentos del impuesto valor al Estado sigamos sigamos en el número 1 la de esa C los que celebran cierto tipo de instituciones ya a beneficio de total y exclusivo cuerpos de bomberos la Cruz Roja comité nacional de jardín infantil y navidad la fundación graciela de ver el dibáñe no sé si todavía existe esa fundación tema chile no está digamos pero la ley todavía lo considera y las instituciones de beneficencia con personalidad jurídica ya las famosas fundaciones cuidado con ellas hoy día la letra D de siempre sigamos en el número 1 los espectáculos naturalmente circense presentado por las compañías conjuntos y integrado exclusivamente por artistas nacionales aquí hay que tener cuidado porque si bien es cierto que habla artistas nacionales pero pueden haber artistas extranjeros que llegan a vecindad en Chile algunos años y de acuerdo a lo que dice la ley también estaría formando parte ya como que son artistas de carácter nacional vamos a la letra E pero ahora en el número 2 me habla de los fletes marítimos fluviales lacustres aéreos y terrestres de la extranjera Chile y viceversa y los pasajes internacionales entonces miren lo que estoy hablando fletes marítimos fluviales lacustres lacustres son lagos tenemos lagos compartidos con con Argentina por ejemplo cierto entonces ahí habría un tráfico lacustre los aéreos y terrestres de la extranjera Chile y viceversa y los pasajes internacionales pero esto agrega algo interesante entonces tratando de fletes marítimos o aéreos desde el exterior a Chile la extensión también alcanza el flete que se haga dentro del territorio nacional cuando el producto llega a un puerto de destino cierto y hay que llevarlo a otro puerto o aeropuerto y eso se hace dentro del territorio chileno pero esa extensión sigue caminando digamos es como parte obviamente del ingreso de las mercaderías a Chile por eso ese inciso segundo está mirado de ese punto de vista por eso que me habla siempre que la internación o nacionalización de la mercadería se produzca en dicho puerto o aeropuerto o sea en el que en definitiva llega para nacionalizar o internar el producto correspondiente vamos al número 3 esta es como bastante objetiva las primas de seguro que cubran riesgo de transporte respecto de importaciones y exportaciones ahí naturalmente intervienen nuestras compañías de seguro exención para este tipo de aseguramiento los seguros que verse sobre cascos de naves hay una coma y sigue esta expresión yo la seccioné para que la disolvimos un poquito mejor y me dice y de los que cubran riesgo de bienes situados fuera del país una compañía de seguro que abre chilena que de alguna manera está cubriendo un riesgo de un bien que está fuera del país tendríamos una exención del impuesto al valor agregado esto haría que mirarlo como una especie de una exportación de un servicio ya miremoslo por ese lado que ya vamos a ver esas cosas interesantes de ese punto el número 4 esta letra E objetivo también las primas de seguros que curan riesgo de daños causados por terremotos propensos nosotros a los movimientos telúricos o por incendios que tengan su origen un terremoto eso sería exento el impuesto al valor agregado bastante objetivo muy claro en su redacción el número 5 las primas de seguros contratados dentro del país que pague la Federación Aérea de Chile la que aglutina los distintos clubes aéreos que existen en este país además los clubes aéreos estamos hablando de las primas de seguros y las empresas chilenas de renovación comercial todas estas primas de seguros contratadas por este tipo de instituciones estarían exentas de la impuesta al valor agregado vamos al número 6 las comisiones que perciban los servicios regionales y metropolitanos de vivienda y urbanización sobre los créditos hipotecarios que otorguen a los beneficiarios de subsidios habitacionales sabemos que los subsidios van a personas de escasos recursos por esos lados y también las comisiones que perciban las instituciones de previsión en el otorgamiento de créditos hipotecarios a sus imponentes está un poquito más abierto número 7 aquí entra algo interesante los ingresos que no constituyen rentas según el artículo 17 de la ley de la renta y los afectos al impuesto adicional establecido en el artículo 59 de la misma ley tenemos dos disposiciones relacionadas con la ley de la renta que me llevan que me llevan a que podría haber una exención del IVA que sigue salvo dice que respecto a esos últimos o sea los que están afectos al impuesto adicional ya vamos a indicar que es lo que está en ese artículo 59 se trate dice de servicios prestados utilizados en Chile y gocen de una exención de dicho impuesto por aplicación de las leyes en Ternas naturalmente o de los convenios para evitar la doble imposición en Chile los convenios de doble imposición que son bastantes más de 30 ya miren como está condicionado entonces esta parte del impuesto adicional yo aquí tendría que decir que de acuerdo a lo que manifestamos en este nuevo hecho grabado de la cosa digital ya la territorialidad etcétera digamos aquí vamos a ver que cuando estamos en presencia del IVA o del impuesto adicional no es que se aplica los dos se aplica uno u otro no me cierro que de repente encontremos un caso que hay que aplicar los dos pero la teoría es que o aplico el adicional o aplico el ¿cómo se llama? el IVA y eso es un temazo ya tema que tiene una connotación de nuestro punto de ver bastante importante y que la vamos a desarrollar básicamente en función de lo que viene en nuestro próximo taller tributario por ahí vamos a ver a Mario que él va a estar a cargo de esto que nos ahonde un poco más por donde va eso está dentro del próximo mes ya en septiembre después de las fiestas pachas obviamente veamos que dice el artículo 17 la de la renta básicamente el artículo 17 se refiere a los ingresos que no constituyen renta pero este artículo 17 tiene cualquier cantidad de números tiene 31 números entonces tendríamos que analizar cada uno de ellos eso naturalmente nos daría para otro taller otra presentación para analizar cuáles de los números que están en este artículo 17 son una prestación de servicios y que no podemos aplicar el impuesto al valor agregado ya no contento con eso este artículo 31 este estos 31 números hay un número que es el 29 que me dice mire los ingresos que no se consideran renta o que se reputen capital según este expreso de una ley obviamente están dentro de este concepto entonces tendríamos que mirar rápidamente qué otras disposiciones otras leyes tienen algún concepto de declarar un ingreso no renta o que no se pueda aplicar ningún impuesto el último que vi publicado se refiere básicamente al subsidio cierto para el salario mínimo o el salario mínimo que ahí el estado se va a poner con ciertas cantidades que ya ya está en funcionamiento eso se puede hacer a través de la página del servicio de impuestos internos y ese subsidio se declara que no se puede aplicar ningún impuesto de ningún tipo sería parte de un ingreso no renta llámoslo así ¿ya? muy importante el artículo 59 de la ley de la renta que está relacionado con el impuesto adicional aquí hay muchos hechos grabados ¿ya? y se refiere básicamente al impuesto adicional el que se aplica a pagos efectuados al exterior entre otros vamos a mencionar algunos ¿ya? ya nos veremos en su oportunidad la regalía que básicamente aquí está el asunto de la propiedad industrial o la propiedad intelectual el uso de las marcas ¿cierto? la edición de libros etcétera digamos ¿ya? los intereses las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero vieron ustedes aquí desde el punto de vista de la ley de la renta hay una extraterrestrialidad ¿ya? de este tipo de remuneraciones porque son servicios prestados en extranjero pero estamos grabando en Chile cuando se está pagando por alguna persona un contribuyente chileno hacia el exterior ¿ya? los trabajos de ingeniería o trabajos de tipo técnico ¿ya? y así suma y sigue hay el arrendamiento de naves etcétera aquí yo listé aquellos que son relativamente como más importante lo veremos en alguna oportunidad en el taller correspondiente ¿ya? y cuando decíamos esto también está retrasado con los convenios entonces tenemos que mirar cada convenio en particular a ver si hay alguna regla que no se va a aplicar en el impuesto adicional etcétera en algunos casos se baja el impuesto adicional a una tasa menor etcétera etcétera y aquí yo les listé de alguna manera los convenios que hoy día tenemos vigentes con distintos países en esta parte están los países dentro de América Argentina Brasil Canadá Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay ¿ya? si no me equivoco son 34 convenios vigentes en estos momentos ¿ya? que afecta a 35 países fíjense ya vamos a ver por qué hay uno que es doble ¿ya? Noruega Países Bajos Polonia Portugal República Checa Rusia Desarté Reino Unido e Irlanda del Norte ahí están involucrando a los dos países Reino Unido por una parte que en el fondo es Inglaterra ¿cierto? e Irlanda del Norte está por el lado básicamente de Europa digamos a pesar de que Rusia está en Europa y también en Asia ¿ya? los otros por el lado del Asia China Corea del Sur la India Japón Tailandia Marasa Emiratos Árabes por Oceanía Australia y Nueva Zelandia y por África Sudáfrica ¿ya? si ustedes los 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 enumeran van a ser 34 convenios de doble tributación que tenemos que ver presente para esto que hemos estado conversando ¿ya? en ese número 7 llegamos a la lecha E número 8 los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la ley de la renta ¿cuáles son estos? pero además en esta parte la ley me agrega para estos efectos y se quedarán comprendidos los ingresos de las sociedades profesionales referentes al artículo 42 número 2 de la ley sobre impuesto a la renta aun cuando nadie haya adoptado por declarar su renta de acuerdo con la norma de la primera categoría o sea las sociedades profesionales pueden estar en la segunda categoría o pasarse a la primera categoría en las distintas alternativas que tenemos en la primera categoría régimen general del 14A o régimen del 14D ¿cierto? en sus expresiones del D3 o el D8 digamos ¿ya? es interesante hay que mirarlo analizarlo a ver dónde me va a convenir como sociedad de profesionales y quedarme en la segunda pasarme obviamente a la primera esto lo vimos en su oportunidad en el taller correspondiente ¿cierto? con respecto a lo que pasó con las sociedades profesionales todo lo que había que hacer ¿ya? que todavía está pendiente algunas sociedades que tienen plazo son el 31 de diciembre de este año ¿ya? que está en el artículo 42 que tiene dos números la verdad de las cosas el número 1 se refiere al impuesto único segunda categoría y que básicamente grava las remuneraciones de los trabajadores dependientes reguladas por el código del trabajo ¿ya? ese es el 42 número 1 ¿ya? el 42 2 están las profesiones liberales están las ocupaciones lucrativas los auxiliares de la administración de justicia como los notarios por ejemplo los corredores personas naturales sin que empleen capital ¿ya? y las sociedades de profesional ¿ya? con la salvedad como ya decíamos que estas sociedades profesionales ya estén en la segunda o la primera categoría siguen gozando la extensión ¿ya? del impuesto al valor agregado ¿ya? el concepto de ocupación lucrativa está en la propia ley de la renta que me dice que la actividad ejercía en forma independiente por personas naturales y en la que predomina el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia arte oficio o técnica por sobre el empleo de maquinaria herramienta equipo u otros bienes de capital ¿ya? en otra palabra aquí estamos hablando de todos aquellos que emiten boletas de honorario ¿cierto? y ahí podemos encontrar dentro la clasificación que tiene el servicio de impuesto interno la cantidad de profesiones o bien ocupaciones lucrativas que pueden estar dentro de este ámbito del artículo 42 número 2 y está liberado naturalmente exento el impuesto al valor agregado y lo otro es el artículo 48 ¿ya? que son las participaciones o asignaciones perseguidas por los directores o los consejeros de las sociedades anónimas ¿ya? o sea son trabajos de tipo personal básicamente y que la ley hasta ahora no las quiere grabar ¿ya? digo no las quiere grabar porque si yo veo legislación comparada con otros países tiene más lejos Argentina graba las profesiones con el impuesto al valor agregado por ser vamos al número 9 las inserciones o avisos que se publiquen o difundan de conformidad al artículo 11 de la ley 16 643 que consagra el derecho de respuesta ¿ya? esto cuando de alguna manera yo he aparecido en algún medio de comunicación ¿cierto? y reclamo con esto entonces tengo el derecho a a respuesta digamos ya y esto está consagrado en esta en esta ley la ley 16 43 número 10 los intereses provenientes de operaciones de instrumentos financieros y de crédito de cualquier naturaleza bastante objetivos ¿ya? los intereses de operaciones financieras no están grabados con el impuesto al valor agregado incluidas me dicen las comisiones que correspondan a avales o fianzas otorgadas por las instituciones financieras o sea un poquito más allá con excepción de los intereses señalados en el número 1 en el artículo 15 obviamente de la ley del IVA la ley de impuestos a las ventas de servicios veamos qué es el número 15 me habla el monto los reajustes de intereses ahí está intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo incluyendo intereses moratorios que se hubieran hecho exigibles o percibidos anticipadamente en el periodo tributario correspondiente ¿ya? y aquí con respecto a los reajustes para acordarnos de algo dice debe excluirse el monto de los reajustes en la parte que corresponda a la valoración de la UEF o sea yo vendo un producto efecto un servicio y cobro un reajuste mire lo voy a reajustar en la UEF ¿ya? y ese reajuste en UEF no va a estar afecto al impuesto al valor agregado ese reajuste pero si pacto un reajuste que va más allá de la UEF esa diferencia que va más allá esa es la que estaría grabado con el impuesto al valor agregado acordándonos de ¿no? pero aquí está el problema de los intereses ¿cierto? que estarían afectados por el IVA cuando accede a una operación afecta a IVA o naturalmente ¿ya? Número 11 hay aquí hay otras cosas interesantes probablemente el arrendamiento de inmuebles sin perjuicio a lo dispuesto en la letra G del artículo octavo adelantémonos un poquito la letra G del artículo octavo es cuando yo tengo el arrendamiento de inmuebles con bienes incluyo bienes del punto de vista de amobularlo ¿ya? ya vamos a ir bastante más allá de eso ¿ya? y me habla en los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles ¿ya? entonces vamos a la letra G del artículo octavo me dice mire el arrendamiento subarrendamiento uso fructo o cualquier otra forma de cesión del uso goce temporal de bienes corporales muebles inmuebles amoblados y ahí está lo que vamos a conversar inmuebles con instalaciones maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio ¿ya? aquí nos vamos a referir básicamente a los inmuebles amoblados o con instalaciones o maquinarias para la actividad comercial o industrial ¿ya? yo creo que es un tema interesante importante que lo veamos a pesar de que lo he hecho grabado pero vamos a ver que hay cosas interesantes en esto este artículo octavo letra E agregó hace muy poco que me dice que mire para calificar que se trata del inmueble amoblado o con instalaciones que permitan el ejercicio de la actividad comercial o industrial se deberá tener presente que los bienes muebles o la instalación en la maquinaria sean suficientes para su uso de habitación u oficina o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial respectivamente ¿ya? esto es súper interesante porque antiguamente la posición de impuesto interno yo arrendaba una oficina y bastaba que tuviera un escritorio y ya eso era suficiente para decir que estaba con muebles hoy día no es así por eso que ahí lo estamos destacando en rojo que para estos efectos dice el servicio mediante resolución determinará los criterios generales y situaciones que configuran este hecho grabado ¿ya? entonces respecto a los bienes muebles instalaciones y maquinaria que deben ser suficientes para el uso del inmueble ¿ya? yo listé dos básicamente ¿ya? y ahí les voy a decir vayan un poquito más a la resolución que es importante tenganla presente ¿ya? la razón es decir inmueble con destino habitacional en este caso se debe contar con aquellos bienes muebles que permitan la pernoctación y la alimentación de las personas ¿ya? o sea no basta que yo ponga un velador o una cama para que eso indique que tengo el inmueble mueble mueblado no tiene que ser suficiente para obviamente que cumpla el objetivo habitacional el inmueble con destino de oficina debe contarles con aquellos bienes que permitan trasallar al menos las actividades administrativas comunes a cualquier tipo de actividad profesional empresarial no es el ¿ya? o sea tiene que tener los bienes como decimos suficientes para que realmente cumpla el objetivo correspondiente ¿ya? y esto está en la resolución número 53 de fecha 25 de mayo del año 21 del servicio de impuestos internos ¿ya? les recomiendo que se introduzcan en esa resolución ¿ya? porque hay mucho más cosas las que estamos poniendo obviamente en esta transparencia ¿ya? da mucho más ejemplos ¿ya? así que con el ánimo investigativo que tenemos que tener cuando estamos en esta situación vayan a esta resolución ¿ya? cuando me habla de los destinados a la actividad comercial por una parte e industrial por otra aquí tenemos una cierta problemática digamos o tenemos que investigar mucho más digamos cuando me dice destinado a la actividad comercial la instalación o la maquinaria pero ahí tenemos que analizar el artículo tercero del código de comercio el que se refiere a los actos de comercio esas nuestras palabras ¿ya? para que esas instalaciones o maquinaria estén grabadas con IVA se necesita que estén de acuerdo a una actividad comercial o sea que cumplan con algunos ¿cierto? de los tantos números que tiene el artículo tercero de este código de comercio tiene fíjese 20 números así que tenemos que ir a otro cuerpo legal para saber si estamos en presencia de una actividad de carácter comercial o sea nos obliga al código de comercio y probablemente a conversar o investigar con expertos en código de comercio expertos en estos actos de comercio que no son cosas validas son cosas súper importantes ¿ya? y los destinados a la actividad de carácter industrial ¿ya? eso está básicamente en el artículo sexto del reglamento de la ley de impuestos a las ventas de servicios reglamento oliva ¿ya? y de ese punto de vista es reinteresante mirar todo lo que está ahí digamos ¿ya? o sea que también los invito a ver al igual que estamos diciendo hay que meterse en el código de comercio introduzcanse en este artículo sexto ¿cierto? para ver exactamente qué significa una actividad de carácter industrial para la ley de impuestos a valor agregado ¿ya? pero aquí entremos en algo que es reinteresante reimportante la base imponible en los inmuebles amublados ¿ya? la base imponible obviamente en la renta de arrendamiento menos el 11% de la anual anual ¿cierto? la anual fiscal ¿cierto? que fija el servicio de impuestos internos para los efectos de pagar las contribuciones de raíces o impuestos territorial en la parte proporcional ¿ya? o sea eso va a depender ¿cierto? de cómo yo he pactado la renta si la pacté mensualmente entonces será el avalúo anual dividido por 12 y esa será la cantidad que voy a rebajar digamos ¿ya? si es trimestral ¿cierto? será por tres meses etcétera digamos la proporción correspondiente ¿ya? y la diferencia positiva es la base fiscal IVA ¿ya? así de simple ¿ya? y de ese punto de vista hay que pensar en lo siguiente este 11% que yo estoy rebajando no es una exención y que es súper importante para estos efectos ¿ya? no es una exención simplemente es una forma de determinar la base imponible que está afectada al impuesto al valor delegado ¿ya? por lo tanto al no ser una exención recordemos cuando yo estoy en servicio no grabado o exento los IVA que he soportado para la prestación de ese tipo de servicio no los puedo considerar ¿cierto? como una recuperación ¿ya? y de ese punto de vista aquí es distinto ¿ya? porque vuelvo a insistir el 11% no es una exención es una mecánica de cómo determino la base imponible la base afectada al impuesto al valor de esto ¿ya? miren el efecto de este 11% de una ley fiscal si producto de la rebaja del 11% de la ley fiscal en la proporción naturalmente correspondiente ¿ya? que está ahí señalado en el inciso primero en el artículo 17 de la ley impuesto a las ventas de servicios no resulta un impuesto a pagar el arrendamiento sigue siendo una operación grabada con IVA debiendo emitirse factura boleta afecta al referido impuesto o sea si el 11% me disminuye a tal nivel que no tengo base imponible del IVA igual tengo que emitir una factura afecta no una factura exenta o hecho no grabado ¿ya? esta es una posición que impuesto interno le ha escribido en muchas oportunidades uno de ellos más reciente el oficio 3440 del 25 de noviembre del año recién pasado ¿ya? tenganlo presente esta parte que es súper importante ¿ya? estacionamiento el artículo 8 letra I graba el estacionamiento de automóvil y otros vehículos en playas de estacionamiento u otros lugares destinados a dicho fin bastante objetiva ¿ya? pero aquí se presentan ciertas cosas interesantes y traje a colación este oficio 654 del 1 de marzo del año 22 ¿qué dicen puesto interno en esta parte? miren vamos a grabar con IVA el servicio de estacionamiento desarrollado no solo en playas de estacionamiento sino que también en todos aquellos lugares que se encuentran destinados a dejar vehículos abiertos al público en términos tales que cualquier persona pueda acceder a ello y utilizar su servicio independientemente de la asignación o no de un espacio específico del precio renta o tal vez cobrado o en la forma que se pague el pago por ese estacionamiento ¿ya? miren esta parte del oficio que agrega impuesto interno en virtud de lo señalado dice de acuerdo con el criterio vigente del servicio estacionamiento en lugares distinto a playa estacionamiento ofrecido únicamente a personas que reúnan características específicas previamente terminadas o que requieran una evaluación aprobación o validación previa para su acceso o uso no se encuentra grabado por el IVA por no verificarse el hecho grabado en la letra I del artículo octavo miren que importante esta situación digamos ¿ya? porque ahí estaríamos entonces arrendando un bien que no está en esta situación de ser una playa de estacionamiento sino que sería un inmueble que no tiene instalaciones que no tiene muebles etcétera digamos simplemente para estacionar el vehículo correspondiente ¿dónde se da esto mayoritariamente una u otra posición que lo hemos visto cuando yo vivo cierto en un edificio departamento y todos somos propietarios de cada uno de los boxes o los lugares de estacionamiento por los cuales pagamos a su vez también cierto las contribuciones de bienes raíces y yo le arriendo a un tercero a lo mejor a alguien mismo del edificio o a alguien extraño ¿ya? pero que previamente de acuerdo al reglamento etcétera cierto va a cumplir con la esta evaluación o aprobación y le va a movilitar el acceso eso no va a estar agravado con el impuesto al valor agregado estaría dentro de la extensión ¿ya? de los inmuebles propiamente tal ¿ya? y el caso contrario digamos ustedes han visto probablemente que hay una serie de edificios hoy día que en los primeros pisos o en los pisos X cierto son lugares con acceso público cierto cualquiera entra paga obviamente la tarifa que nos cobran y de ese punto de vista ya nos estacionamos por el tiempo que corresponda ¿ya? y de ese punto de vista eso sería catalogado como una playa de estacionamiento por lo tanto tiene que pagar el impuesto al dólar agregado ¿ya? aquí hay algo reinteresante en función de ustedes de los estacionamientos dependiendo de las situaciones podría estar tributando o no con el impuesto al dólar agregado sigamos número 12 los servicios prestados por trabajadores que laboren solo en forma independiente esto es interesante y en cunda actividad predomina el esfuerzo físico sobre el capital o los materiales empleados ¿ya? trabajadores que laboren solo en forma independiente ¿ya? aun cuando colaboren con él su cónyuge hijos menores de edad o un ayudante interpensable para la ejecución del trabajo ¿ya? aquí a mi juicio se está refiriendo básicamente a las personas naturales que están en esta situación y que de alguna manera deberían ser contribuyentes en la primera categoría ¿ya? para no confundirlo con las ocupaciones lucrativas que al revés ¿cierto? pero fíjense que aquí hubo algo la empresa individual de responsabilidad limitada ¿ya? y este oficio del 1293 de fecha reciente el 27 de abril del año 23 dice lo siguiente al respecto se informa que efectivamente mediante los fisios 666 del año 2007 este servicio resolvió que la exención contenida en el número 12 de la letra del artículo 12 de la ley de impuestos a los 20 servicios excluye a las personas ficticias de suerte que dice exención no es aplicable a la actividad desarrollada por un ente independiente como si era el caso de una empresa individual de responsabilidad limitada ¿y por qué esto? porque la empresa individual de responsabilidad limitada no es una sociedad es una persona jurídica independientemente de la persona y los únicos que pueden constituir empresa individual de responsabilidad limitada son las personas naturales ¿ya? y de ese punto de vista entonces mi juicio no califica una IRL ¿cierto? para estar en la exención que estamos comentando ¿ya? y este oficio lo ratifica ¿ya? pero el oficio dice mire vamos a eliminar los párrafos de los oficios número 1013 1014 1015 1019 todos del año 23 en lo que dice relación con la empresa individual de responsabilidad limitada ¿por qué esos oficios habían llegado a la conclusión de que yo podía usar esta exención y resulta que no la puedo usar entonces aquí rápidamente impuesto interno cambió su criterio ¿cierto? y este cambio de criterio ¿ya? lo publicó este oficio obviamente en el diario oficial ¿ya? lo publicó el 8 de mayo del año 23 ¿ya? así que tengan presente esto y cuidado ¿cierto? con la empresa individual de responsabilidad limitada que no califican para este tipo de exención ¿ya? como tampoco califican para ser una sociedad de profesionales porque no es una sociedad vuelvo a insistir es una persona jurídica así lo expresa ¿cierto? la ley que creó este tipo de institución número 13 las siguientes remuneraciones o tarifas que dicen relación con la exportación de productos de esta A las remuneraciones por derechos tarifas servicios portuarios fiscales particulares de almacenaje mallaje atención de naves aquí hay cosas súper objetivas ¿cierto? como también lo que se perciben los contratos de depósitos prendas y seguro recaigan los productos que se van a exportar y mientras estén almacenados en el puerto de embarque ¿ya? no se quiere ahí grabar con el impuesto a volar de grado la letra B la remuneración de los agentes de aduana las tarifas que los embarcadores particulares o fiscales o despachadores de aduana cobran por poner el producto a bordo producto que se va a exportar y las remuneraciones pagadas por servicios prestados al transporte del producto del puerto de embarca al exterior sea aéreo marítimo lacustre furial terrestre o ferrovial la letra C los derechos tarifas por peaje agujo de muelle malecones playas terrenos de playas fondos de mar o terrenos fiscales las obras de otro elemento marítimo portual cuando se presten servicios con costo de operación por el estado u otros organismos estatales siempre que se trate de exportación de servicios fíjense ustedes lo que estamos viendo las distintas exenciones que la exportación de bienes siempre ha estado protegida de no grabarlos con el impuesto al bolero agregado como también algunos servicios derechos y comisiones que se deben en trámites obligatorios para retorno a las divisas y su liquidación tengo en mente que hoy día no tengo como se llama obligación de retornar y liquidar las divisas debería haber visto esto un poquito en el banco central el 14 las primas o desembolsos de contratos de reaseguro ah porque yo puse esa ahí porque la ley dice contratos de reaseguro pero la red de la academia dice que la palabra es reaseguro por eso que lo puse con esa letra ahí número 15 la prima contrata un seguro de vida reajustable dos cosas súper objetivas ¿cierto? 16 esto es interesante importante los ingresos percibidos por la prestación de servicios a personas sin domicilio en los ciudadanos en Chile siempre que el servicio nacional de aduanas califique de esos servicios como exportación miren lo interesante de esto y aquí hay algo que se escapa lo que dijimos en algún momento la teoría dice la exención procederá respecto de aquellos servicios que se han prestado total o parcialmente en Chile para ser utilizados en el extranjero miren que interesante esto pero aquí paso por algo importante que el servicio tiene que estar previamente calificado por el servicio de aduana y la calificación aduanera de exportación y ahí está el concepto de la exportación de servicios tenemos que ver el listado cada vez que aduana le han preguntado cuáles son los servicios que se están calificando como exportación eso está en una lista que maneja aduana es cosa de introducirse en la página de aduana y ustedes van a ver en la parte correspondiente a los servicios de exportación que ahí se encuentra el listado correspondiente con sus códigos y mirado de ese punto de vista tenemos que ver si estoy o no en el listado si el servicio que estoy exportando está en ese listado yo puedo asumir por así decirlo de pleno derecho que yo puedo usarlo sin consultarle previamente aduana antiguamente cada contribuyente tenía que consultarlo y por ahí se dio ciertas situaciones que a uno dijeron que sí a otro dijeron que no lo cual no es bueno en este tipo de situaciones o estamos todos o no estamos ninguno así que mirad ese punto de vista el listado es preponderante si el servicio no estuviera en el listado el contribuyente debe efectuar una solicitud específica la que debe ser aprobada la que debe ser aprobada obviamente pasa a integrar la lista esto tiene que ser previo a la prestación del servicio por si acaso así que aquí para estos efectos tenemos que estar dentro de esta situación calificados por la aduana estamos en el listado macanú y tenemos que emitir una factura de exportación de servicio si no estoy en el listado tendré que hacer las gestiones correspondientes para ver si me puedo incorporar en función de que aduana me califique cierto como tal este otro de los temas que va a ver Mario el próximo mes de septiembre digamos en lo que estamos planificando y quedan invitados para quedan invitados para el 28 de septiembre ¿no? 28 de septiembre exactamente espero que no tomen unas vacaciones muy largas para llegar muy bien el día 28 efectivamente es un punto muy relevante porque el hecho de la globalización de la economía ha permitido obviamente a nuestro país que en esta materia hay muchos servicios que se prestan en Chile en forma total o parcial pero que son utilizados en el exterior la economía ha aumentado muchísimo en esto por lo tanto forma parte importante de lo que es el PIB hoy en día así es que quedan invitados cuando nació la ley de IVA en especial cuando se agregó todo el concepto de servicio los servicios que se prestaban hacia el exterior estaban grabados y poco a poco a medida la economía fue andando y los parámetros y la forma de hacerlo fueron cambiando la legislación se empezó obviamente a preocupar del tema y yo diría que si lo comparo con la exportación de bienes que desde el primer minuto siempre estuvo relacionado con que no estaba afecto al impuesto al valor agregado y por lo tanto incluso en la exportación de bienes yo podía pedir o tenía el derecho a solicitar la devolución o la recuperación de los vías que había soportado para producir la exportación aquí está pasando exactamente lo mismo con los servicios se está igualando con la exportación de servicios entonces si yo tengo un servicio que ha sido calificado por la aduana tengo la exención correspondiente pero tengo el derecho a aplicar el artículo 36 donde está la forma todo el procedimiento de la recuperación del IVA soportado para prestar este tipo de servicios que no dejan ser interesantes importantes ahí estamos igualando entonces la exportación de bienes con la exportación naturalmente de servicios número 17 los ingresos a moneda extranjera percibidos por empresas hoteleras y construyentes que rienden inmuebles amoblados registrados ante el servicio de impuestos internos con motivo de servicios prestados a turistas extranjeros sin domicilio residente en Chile ahora me agrega la ley las entidades hoteleras tienen derecho a recuperar el IVA según el artículo 36 de la ley de venta y servicios que considera para la hotelera como un servicio de exportación número 18 las comisiones esto está relacionado básicamente con el decreto ley 3500 porque me dan las comisiones de administración de cohesión voluntaria depósito de ahorro provisional voluntario depósito de ahorro provisional voluntario colectivo depósitos convenios que se efectúen los planes de ahorro provisional voluntario etcétera o sea todo lo que de alguna manera vamos a intentar o queremos llevar para nuestra pensión que está regido por el decreto de los 3500 que perciban obviamente las instituciones autorizadas para esta administración que en esto que estamos mencionando aquí no solamente son las AFP sino que también hay otro tipo de instituciones como banco etcétera que pueden prestar este tipo de servicios esas comisiones no están grabadas con el impuesto al valor agregado 19 las prestaciones de salud establecidas por ley financiadas por el fondo nacional de salud que es FONASA y aquellas financiadas por la institución de salud provisional que son las INSAPE pero hasta el monto de la cancela FONASA en que se encuentra inscrito el prestado respectivo entonces también aquí hay exenciones relacionadas con las prestaciones de salud pero tienen un tope en el caso obviamente de las INSAPE no vamos más allá de lo que está en el FONASA asimismo dice la exenciones aplicables a la cotización obligatoria para salud calculadas en la remuneración de renta imponible para efectos provisionales conforme a la traducción del artículo de Israel de la ley 3500 de 1980 lo que llamo obligatoriamente para el sistema de salud correspondiente la letra es número 20 los servicios prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propia de prestadores institucionales de salud tales como hospitales clínicas o maternidades este producto de la ampliación del ámbito de los servicios es una exención que se agregó cierto a este artículo 12 letra E que tiene su número 20 eso está todo en el artículo 20 pasemos rápidamente al artículo 13 de la ley del IVA le dice estarán liberados del impuesto a este título a las siguientes empresas o instituciones por eso que decíamos que estas son exenciones de carácter personal la empresa radioemisora y concesiones de canales de televisión por los ingresos que perciban dentro de su giro con excepción de los avisos y propagandas de cualquier especie o sea toda la propaganda que pagan estas radioemisoras en especial la televisión que ustedes ven que está llena de de como se llama de avisos o propaganda esos avisos o propaganda están obviamente afectos al IVA artículo 13 número 2 la agencia noticiosa en tendencias portales las venían artículo 1 de la ley de PIL 621 y esta excepción se limitará a la venta de servicios informativos con excepción de los avisos propagandas de cualquier clase o especie ven ustedes que los avisos la propaganda lo van a grabar siempre bueno y que significa una agencia noticiosa de acuerdo a esa ley que se consideran como tales las empresas de información nacional o extranjera que desarrollen sus actividades en el territorio nacional que tengan sus fuentes propias de información y distribuyan su material noticioso en el país o en el extranjero ya o sea meramente información artículo 13 número 3 las empresas navieras aéreas ferroviarias y de movilización urbana interurbana interprovisual y rural solo respecto a ingresos por en el transporte de pasajeros ¿qué significa eso? que el transporte de carga está afectado por ahí va ¿ya? 13 número 4 los establecimientos de educación esta es una exención que nació junto con el IVA diría yo con la prestación de los servicios en el IVA ¿ya? y vamos a ver por qué dice esta exención se limitará a los ingresos que se perciben razón de su actividad docente propiamente tal ¿ya? la extracción va un poquito más allá de la cosa docente ¿ya? eso va a estar afectado por IVA en los términos generales ¿ya? el problema es ¿qué se entiende por establecimiento de educación? no es requisito que el establecimiento de educación sea un momento reconocido por el Estado fíjese que esto ya nació así con la circular 67 de fecha 19 de mayo del año 75 esto es lo que dijo en Puerto Interno la circular el año 75 ¿ya? y esto partió con vigencia con tal del primero de marzo del año 75 es cuando se introducen los servicios al impuesto al valor agregado al respecto este servicio dice ha interpretado que dice exención se entiende a todas las áreas de la educación cualquiera que sea el carácter o la forma jurídica que tenga la entidad que imparte la enseñanza teniendo presente dice primordialmente que la actividad realizada por el construyente tenga la calidad de docente esto es un oficio reciente en 1072 del 6 de abril de este año ¿ya? entonces vuelvo a insistir lo mismo la educación aquí está abierta a la docencia no importa que esté ya tutelada por el estado o no digamos ¿ya? hay que tener cuidado de no ir más allá porque podemos caer de repente decir estamos haciendo docencia nosotros estamos prestando una asesoría ¿ya? ahí tengan cuidado con las normas de elusión artículo 13 número 5 los hospitales dependientes del estado o de las universidades reconocidas por este por los ingresos que persigan dentro de su giro ¿ya? hospitales que no estén dentro de esto tenemos una problemática 13 número 6 letra D la casa de moneda de Chile por la confección de los cospeles billetes monedas y otras especies valoradas ¿ya? de la misma exención dice que se conservan las personas que efectúan dicha elaboración total o parcial por el cargo de la casa de moneda nuestra palabra la maquila la casa de moneda manda a otro lugar y va a tener también esta exención 13 número 6 letra E la empresa de correos de Chile muy discutible esta exención digamos porque todas las empresas privadas ya los curries sí que están afectados 13 número 7 los servicios de salud y la persona natural y jurídica que en virtud de un contrato o de una autorización lo sustituyen en la prestación de los beneficios establecidos por ley ¿ya? o sea vamos a otras instituciones pero conservamos la exención correspondiente si quieren mayores instrucciones al texto vean la circular 26 del 21 de abril del año 21 artículo 13 número 8 aquí tengan cuidado con esto dice la polla chilena de beneficencia y la lotería de concepción por los intereses primas comisiones u otras formas de remuneraciones que paguen a personas naturales o jurídicas en razón de negocios servicios prestaciones de cualquier especie ¿ya? miren miren esta exención que interesante ¿ya? es la polla la que se beneficia ¿cierto? de esta exención y la lotería de concepción pero por los pagos que ellos realizan o sea el que me está prestando el servicio en realidad el que está exención o sea me tiene que emitir un documento exención ¿ya? bueno y eso es todo con respecto al artículo 12 y 13 ¿cierto? lo que queríamos comentarle ya como cámara de comercio de santiago .cl para que visiten nuestra página siempre los invito a visitarla muchas gracias y esta presentación como siempre la vamos a subir no está naturalmente a la página Mario muchas gracias profesor muy clara la exposición claramente en el este catálogo de de exenciones que obviamente no se vieron todas pero se analizaron los puntos más relevantes eh tiene mucha relevancia porque desde luego al al modificarse el concepto de hecho grabado ¿ya? y al ampliar el espectro de de quién de qué es cuáles son las operaciones que van a estar grabadas y afectadas con el impuesto al valor agregado las exenciones tomaron muchísima relevancia para estos efectos ¿ya? y y eso es importante conocer cuáles son las operaciones que hoy día no obstante que constituyen hecho grabado el legislador lo ha dejado liberado para pagar el IVA ¿ya? dentro de ello bueno hay temas muy relevantes que obviamente se abre una ventana sobre todo cuando estamos hablando de los servicios calificados como de exportación que es abrir una ventana y entramos a un mundo de análisis muy relevante por otro lado otro número que que lo resaltó muy bien profesor fue cuando señaló que los ingresos que no constituyen rentas están liberados del pago del IVA están exentos y los aquellos grabados en el artículo cincuenta y nueve cuando hablamos del artículo cincuenta y nueve entramos a operaciones de carácter internacional ya entramos a analizar los convenios cómo afectan los convenios de la imposición y ahí también usted analizó y y detalló cuáles son los convenios que están vigentes hoy día con Chile y los otros países que son nuestra contraparte ahí hay un hay una ventana muchísimo más grande que incluso que los servicios calificados de exportación entonces yo creo que son yo creo que ahí da da para dos charlas independientes y aún y aún más Mario porque fíjate que hay ciertos convenios digamos que perdón cuando uno analiza estos convenios o el punto central de los convenios está básicamente en función de la renta en el caso nuestro de la impuesta a la renta pero hay determinados convenios que sí tocan ciertos aspectos del IVA no son muchos pero toca uno de los que me acuerdo uno de los que me acuerdo de inmediato es México México tiene en la discriminación la discriminación me dice que yo no puedo ir más allá de lo que le doy a los chilenses no solamente en materia de la renta sino que también en materia de impuestos a valor agregado eso es súper importante pero súper importante sí yo también siempre importante el artículo 12 tonador fue muy buena presentación inclusive un orden bastante claro también importante decir que todas estas normas de excepciones son bastante restringidas o sea debo cumplir o sea debo hacer podría ser un traje a medida cuando yo quiero decir que efectivamente estoy dentro de esa extensión por ejemplo cuando hablaba de la parte educacional que efectivamente está sin IVA entonces nos podemos encontrar voy a poner un ejemplo puede que sea muy simplecito imagínense de repente que sea una universidad que presta servicios educacionales pero además está teniendo un ingreso por cobrarle a los alumnos una multa por entregar atrasado los libros por decir algo así estamos realmente dos cosas distintas una es enseñar y otra cosa es recibir el tema del castigo entonces ahí tenemos que ir a una norma y dice oye ahí no calcen este traje a medida como le digo yo desde ese punto de vista ¿cierto? o nos vamos también el caso de la muy bien lo planteó el tema de los servicios todos los servicios ambulatorios de salud por ejemplo hoy día tenemos los servicios ambulatorios realmente están al margen del IVA entonces viene a preguntarse qué es lo que tendemos por ambulatorio ¿no cierto? y ahí que lo está prestando porque efectivamente puede ser una clínica que una persona se va a hacer algo totalmente ambulatorio por lo tanto no por el hecho de ser clínica ya tocaría al margen del IVA sino es por el concepto del servicio ambulatorio por lo tanto siempre uno tiene que sacar como resumen que el traje a medida que muy bien me lo enseñó don Adolfo hace mucho tiempo el traje a medida es bueno tiene que estar preciso no podemos ni forzarlo tiene que calzar perfecto a eso voy yo como moraleja bueno bueno en este tema de los cambios de los cambios impositivos y que establece la ley 21.420 también tiene de alguna manera un sentido social o si no no hayan incorporado los servicios ambulatorios como exentos del IVA sino todo el mundo habría estado pagando IVA por un examen o un tratamiento ambulatorio hoy día que las clínicas tienen problemas además cobrar IVA habría sido un terreno muy grande para la clase obviamente que les cuesta pagar un bono pero muy interesante mira Hernán hay algunas preguntas aquí que Jessica González un saludo a Jessica muchas gracias por las consultas que nos formula a través del chat dice un servicio prestado a una empresa pública del estado como EFE empresa ferrocarril imagino es necesario tener un contrato o bastaría una orden de compra emitida con fecha diciembre dos mil veintidós y facturarla con veintitrés antes teníamos un contrato pero venció en octubre dos mil veintidós Hernán a ver si podemos desarrollar esta pregunta sí sí mi opinión es que efectivamente el contrato es una cosa pero otra cosa también es el efecto de la emisión del documento con respecto al devengamiento uno podría decir entonces la orden de compra es por decirme oye está formalizado un acuerdo entre las partes por lo tanto frente a ese acuerdo procedemos a admitir el documento entonces ahí uno se hace la pregunta si se devenga o no se venga al IVA independientemente de que sea EFE o cualquier otra empresa la orden de compra es una formalidad nomás que algunos sistemas informáticos no tienen por ejemplo en SAP por ejemplo SAP siempre permite cierta orden y después es formalizar por lo tanto el IVA va por un lado si efectivamente corresponde y por otro lado va la orden de compra son cosas completamente distintas y es más la ley diría no considera una orden de compra para efectos si está o no está grabado con IVA no un requisito dentro de la ley del IVA que existe en orden de compra efectivamente lo que graba con IVA es justamente la reunión de estos elementos o hechos que designa el hecho grabado o sea la acción o prestación de un servicio y a cambio de ella percibe una remuneración en consecuencia eso es lo que manda para los efectos del hecho grabado en consecuencia Jessica no es requisito un contrato no obstante que con las empresas desde el Estado desde luego hay muchas otras formalidades que provienen de otra norma de carácter más bien administrativo que tienen que licitar ya tienen que licitar tienen que suscribir un contrato para los efectos de iniciar la prestación del servicio pero eso no va por la aplicación de la ley del IVA sino más bien por normas de carácter administrativo tenemos otra pregunta hay que seman en cuenta Mario Hernández que en general los contratos nuestros recibidos por nuestra legislación son de carácter consensual se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes excepto aquello que la ley específica te dice que tiene que ser con alguna formalidad en especial en el caso de los bienes raíces tiene que ser por escritura pública un contrato de sociedad también tiene que ser por escritura pública pero en general la venta o prestación de servicio no se requieren contratos escritos por sanidad siempre es mejor tener las cosas por escrito efectivamente luego tenemos otra pregunta de Jessica dice si el servicio digital viene con IVA en el line voice eso seguramente ese servicio digital viene con IVA en el line voice imagino que estará emitida en el extranjero y la empresa paga el total con IVA incluido la empresa chilena tiene una obligación respecto del IVA uy buena pregunta esta Jessica Hernán si no de ahí efectivamente lo que puede ocurrir es que esa empresa del exterior no es cierto dentro del listado no es cierto del punto de vista si correspondería o no correspondería hacer un cambio sujeto de IVA en esos casos por eso hay que evaluar de ese punto de vista si soy un contribuyente de IVA tendré que hacer un cambio sujeto del IVA salvo que la otra empresa que esté en el exterior esté inscrita en el servicio y que ella misma sea a cargo del IVA que le corresponde por lo tanto eso es lo que tenemos que analizar desde el punto de vista si corresponde hacer o no corresponde hacer ese cambio sujeto si recuerden que perdón acuérdense que de alguna otra manera cierto cuando se introduce este hecho grabado de la de la cosa digital digamos ya se introducen una serie de artículos 35 ya 35 A B C D E F G H ya en que está el régimen simplificado para este tipo de contribuyentes ya y como dice NANES cuando se inscriben en impuestos internos ellos emiten ellos emiten la factura el invoice como señalan cierto y viene ya recargado el impuesto al valor agregado y llega el contribuyente que está en el extranjero inscribido en el servicio de impuestos internos quien hace su declaración y pago del impuesto al IVA ¿ya? Eso está en todo estos 35 ABCD etcétera ¿ya? Efectivamente esto esto rige a partir de la ley 21.210 Exactamente Claro que fue publicada en febrero del año 2020 entonces ahí se incorporó esta norma de los servicios que están remunerados pero realizados por prestadores domiciliados residentes les requiero entonces la pregunta es ¿quién paga el IVA? Efectivamente esta norma de la letra N lo que hace es precisamente grabar con IVA todas las prestaciones de servicios que se realizan acá en Chile en forma digital pero pero los prestadores de servicios no tienen residencia en el país en consecuencia ellos un Netflix por ejemplo lo que hace es nos hace llegar la boleta pero nos agrega el IVA y al ser obviamente una persona un contribuyente que no tiene domicilio ni residencia en Chile desde luego ellos pagan y se tienen que inscribir tal como dijo don Adolfo en esos artículos especiales que es la tributación simplificada para no residentes se tienen que se tienen que inscribir acá en el servicio obtienen un RUT ¿ah? un número de RUT solo para pagar el IVA de la suma de los IVA de las prestaciones de servicios de los particulares pero cuando estamos hablando de una empresa si una empresa chilena recibe un beneficio de esta condición tiene que informarle a al prestador de servicios extranjeros que no le aplique el IVA que no le aplique el IVA y en ese caso una empresa chilena tiene que hacer una factura de compra claro entonces ahí está el detalle que ocurre el otro día un oficio que no no lo tengo en lo mejor los números exactamente pero efectivamente poco yo inclusive puede que se haya un contribuyente no de IVA ¿no es cierto? pero esté recibiendo algún servicio que sí podría ser grabado eventualmente con IVA ¿cierto? de acuerdo con lo que hemos conversado entonces ahí se genera un cambio sujeto que a lo mejor de un contribuyente que no es ni siquiera un contribuyente de IVA en algunos casos ¿se fijan? estoy hablando por ejemplo de un colegio que se le está prestando un servicio ¿no es cierto? y en definitiva el colegio no es contribuyente de IVA por los servicios de educación que acabamos de comentar y está recibiendo un documento del exterior que sí está grabada con IVA por algo emotivo y por lo tanto ahí hay un tema que hay que empezar a evangelizar un poco claro mira hay muchos países que las prestaciones de servicios que se efectúan los graban con IVA por ejemplo un servicio jurídico un servicio contable y los graban con IVA entonces México Argentina por ejemplo bueno si tú pides una asesoría te mandan una invoice te agregan el IVA y sucede que es un servicio que está prestado en Argentina o en México y llegan aquí en Chile y llega neto más IVA ese IVA no lo podemos recuperar nosotros porque seguramente ellos incluso ni siquiera han hecho o bien no tienen dentro de la legislación la calificación de exportación de servicios Chile sí la tiene entonces Chile no 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 graba con IVA la exportación de servicios tal como lo decía don Adolfo hay un listado de de todas esas operaciones que están calificadas previamente para decir este servicio cuando usted lo preste en Chile y lo utiliza en el exterior va sin IVA pero qué ocurre si si no está previamente calificado tiene que ir con IVA claro entonces yo al japonés al indio al francés tengo que grabarle ese servicio más IVA claro y el francés y el japonés y otros no van a recuperar ese impuesto como crédito fiscal en el exterior entonces por eso esta combina es muy interesante hay una pregunta que 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 podríamos repasarla es que estás preguntando si los servicios contables y los servicios de auditoría cierto si están fuera del IVA de acuerdo al artículo 12 letra no puso la letra la persona dice artículo 12 número 8 cierto si está efectivamente están los servicios están o no están grabados con IVA ya sé qué opinas tú Mario de ese punto de vista de estos servicios están grabados lo que pasa es que el legislador dejó exento a las a las a las a las ¿cómo se llama? sociedades profesionales claro claro las sociedades profesionales que prestan servicios contables auditoría están exentas de IVA ¿ya? siempre que tengan esa calificación y estén en el listado de sociedades profesionales pero si estas sociedades profesionales no están en el listado o bien estas asesorías contables o auditorías son prestadas por una SPA por ejemplo eso está afecto a IVA claro porque por ejemplo yo siempre siempre uno podría concluir el mismo servicio dependiendo de la estructura que tengo voy a enfrentar o no voy a enfrentar al IVA porque tú me acabas de decir una sociedad no es cierto SPA no es cierto que presta servicios contables tributarios por decir algo estaría grabado con IVA pero si yo me estructuro como sociedad profesional es distinto el caso entonces frente a una misma frente al mismo servicio puedo tener dos dos caminos distintos con respecto con IVA o sin IVA y eso depende puntualmente de la estructura que esté diseñada claro tenemos dos preguntas más una de Isabel ¿cómo está Isabel? dice ¿cómo podemos saber si la empresa está cumpliendo el pago del IVA cuando son proveedores extranjeros y en la factura viene recargado el IVA bueno si es un servicio digital ese ese proveedor extranjero debería estar inscrito acá en Chile en este en este régimen simplificado de inscripción para cumplir con con el pago del IVA con todo si el proveedor extranjero le recarga el IVA nosotros no tenemos forma de de revisar salvo que chiquemos la nómina que tiene impuesto interno de los prestadores de servicios que tienen domicilio residencial extranjero y que prestan servicios acá en Chile si no están en listado desde luego nosotros tenemos la obligación de emitir una factura de compra claro cambio sujeto claro última pregunta para que nos hace Jimena Soto y dice quisiera saber que en caso de un servicio que se presta en un hogar de ancianos en la caja de acogida ¿podría la entidad que es una fundación solicitar la exención del IVA? ¿cuál? esta es una fundación por el hecho de ser fundación no significa que esté exento de IVA o sea que todo debería estar a efecto a IVA aquí en el IVA como lo explicaba muy bien en Adolfo hay exenciones que son de carácter reales y otras que son de carácter personal las reales son las prestaciones de servicios que la hacen independientemente el tipo jurídico y quien los presta ¿ya? y las reales son las aquellas que reciben las perdón al revés no al revés las personales son por ejemplo de Chile al root podríamos decir y las reales son las que son operaciones independientemente que las presta consecuencia aquí cuando hablamos de una fundación el solo eso que signifique fundación no significa que esté exento claro por ejemplo de prestación de servicio estaría afecto claro por ejemplo si uno voy a poner un ejemplo si usted una fundación que se dedica a la literatura de Alemania por decir algo y por esa literatura por un lado si vende libros ya ahí tenemos un bien corporal muebles pero puede estar mejor un servicio ¿no es cierto? y ese servicio que esté prestando a esta gran conía porque no estar no estar exento por ser solamente una fundación de ese punto de vista entonces por lo tanto hay que analizarlo ahí en detalle cada uno ya ese tipo de ingreso Sí, ahora realizar algún trámite para que la fundación quede exenta de IVA yo pienso ¿cuál podría ser el tipo de servicio que sea quien preste o el servicio sea una sociedad de profesionales médicos? Yo por ejemplo no sé a lo mejor una fundación podría realizar actividades docentes por ejemplo la historia de algo por poner algo ahí estaríamos por la docencia más que nada por la enseñanza sería una extinción real no personal que sea la actividad entonces personal de mi punto de vista no hay ninguna norma que te permita pedir una exención o sea tendrías que pedir la impuesta interna pero la impuesta interna es decir no tengo atribuciones para yo otorgar exenciones que no estén tipificadas en la ley de ese punto de vista ahí queda un aspecto que yo llamo político entonces habría que acercarse a través a mi juicio del ministerio de hacienda dar cuenta del caso de por qué yo necesito como fundación tener una exención del impuesto al valor agregado digamos pero no hay ninguna norma específica como si ya hay normas dentro de la dentro de la ley de la renta por ejemplo hay normas que permiten cierto que determinado tipo de instituciones puedan tener una exención del impuesto a la renta ya por ejemplo el artículo 40 número 4 dice las instituciones de beneficencia que determine el presidente de la república ya y solo podrán impulsar este beneficio a que haya instituciones que no persigan fines de lucro que tengan entonces aquí existe una norma en la ley de la renta que me permite que ciertas instituciones puedan solicitar una exención expresa al presidente de la república pero en el IVA o en la ley de 20 servicios no hay ninguna norma de ese tipo y menos en el código tributario que sería otro cuerpo que uno tiene que examinar así que lo único que le queda a mi juicio es ir al campo político yo llamo político porque eso significa política política tributaria política política de administración tributaria que maneja naturalmente el interior de la hacienda tendría que convencer a los a mi juicio a los asesores del ministro cosa que no es tan fácil bueno Jimena responde la misma duda así que efectivamente hay que hay que concurrir no es cierto al área de un cambio de ley exacto eso muy bien creo que hemos cumplido una vez más este propósito de poder compartir nuestra experiencia como también la aplicación correcta de la legislación en materia de IVA y en fin hay muchos otros temas que en la práctica que han todos invitado al próximo webinar y bueno como ya estamos próximos al 18 de septiembre y no nos vamos adelante que pasen una feliz fiesta patria querido amigo adolfo y hernán excelente muchísimas gracias y gracias a todos a los presentes que estén muy bien cuídense cuídense muy bien gracias Gracias.